La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Hay muchos jóvenes que están hoy por primera vez integrando el ballet, gente que se ha sumado de otras escuelas. En este caso, nombrarlos sería un poco alargar el tema y hay un montón de academias esperando. Pero yo quería agradecerles a todo este grupo porque aquí hay alumnos de la escuela de folclore, en su mayoría las damas. Hay integrantes del ballet, hay integrantes de la escuela de barrio Tadeo Sur. Y los varones que ustedes ven acá son todos los futuros integrantes del ballet que hoy hacen su bautismo de juego. Ellos tenían mucho miedo de estar hoy acá porque esta responsabilidad se la tiré yo así el día jueves para que hoy estuvieran. Pero yo quería que en este pequeño momento ustedes le dieran el patalazo que ellos necesitan para poder llegar al CAUSQUITOS 1000. Y están ansiados para el CAUSQUITOS. La verdad que no han tenido su bautismo de juego, han tenido su bautismo de inspiración. Muchas felicidades para el CAUSQUITOS. Y ojalá que toda la fuerza que saben poner durante todo el año en este y todos los escenarios que pisan en representación de seis de mi pueblo, lo hagan representando a Argentina y a la danza nativa en ese CAUSQUITOS. que si bien no le da mucha bola a la danza nativa, porque es cierto, tenemos que poner una mano en el pecho, este año parece de que ellos van a ser los encargados de la apertura. A los encuentros de la alegría, a la danza, hasta laárias. ¡Vamosanni! ¡Gracias! 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 Porque voy a irnos ¡Vale a este mundo! ¡Ale! Una canta te mandó Con esta muestra, en la sanabilidad, llevamos mi duela. En la verdad te digo cuánto te quiero, olvida tus pesajes y tu deseo. Estás donde los campos, pongo en tu mano, cuídala con cariño por muchos años. Estás donde los campos, pongo en tu mano, cuídala con cariño por muchos años. Na, 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 na. Cuídala con cariño por muchos años. Gracias. 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 Gracias.